Una jornada para celebrarles y reconocerles, para exaltar sus logros y su felicidad, porque se trata de sus derechos bajo el principio de la inclusión real. En Gran Manos estamos agrupando, tenemos alrededor de 57 familias, para promover el desarrollo inclusivo de esa persona y para que también podamos seguir trabajando por el bienestar y la calidad de vida de la persona en situación de discapacidad intelectual, que es uno de los puntales de la política en Cuba. Esta asociación busca la ayuda conjunta entre las familias y entidades en pos de una inserción cada vez más tangible. Yo soy madre de una muy joven con síndrome de Down, una muchacha que recibió mucho, tuvo la oportunidad de fundar las escuelas aquí en Manayamo, de escuelas especiales para los niños con síndrome de Down. Ya cuando mi hija creció, mi hija y mi hija le decía a la gente, eso es un derecho que yo tengo, yo soy una persona porque aprendió, aprendió a vivir, aprendió a conducirse, aprendió con todas las personas que me ayudaron que no son pocas. Ella es una persona que dice que ella es feliz, ella sabe hacer de todo, ella lo mismo juega a dominó, que juega a dama, que escribe, que lee, que juega en la computadora, que friega, que me ayuda a limpiar. La convivencia con la niña fue ayudándome a conocer un poco más de las características de estos niños. Ya actualmente me siento capacitada para tratar con ella, sin necesidad de un especialista. Al inicio sí voy a decir que fue algo impactante, chocante, porque bueno, no tenía ningún tipo de experiencia. No voy a negar que al inicio me sentía acorralada cuando iban las personas a la casa, me hacían preguntas y así. Pero bueno, poco a poco fui aceptando todas las cosas. No se pueden detener, no se pueden cohibir. Las experiencias de las familias ayudan a sensibilizar a la sociedad. Estoy feliz, contenta, alegría. Me gusta pasear, salir, jugar en la computadora y en el taller hacemos piñata, alfombra. Los niños hacen para aprender a ser fuertes, a ser grandes y que sigan confiando en las clases de la escuela, estudiar. La prioridad es crear espacios solidarios para lograr la colaboración de todos. Aspiro a que las personas sean mucho más felices, que todas las familias puedan ayudarse unas a otras. Porque cuando yo empecé a trabajar en la escuela especial, los padres de los niños con autismo siempre anhelaron esto. Un grupo, una asociación, alguien que los representara. Este proyecto sé que va a ayudar a muchas personas que no tienen conocimiento sobre cómo tratar a estos niños y a otras personas que incluye este proyecto. Y pienso que debemos de darle un poco más de divulgación, porque nos va a servir de mucho para las personas que adquieren experiencias como yo. Amor y dicha sobran cuando, por sobre todo, las acciones abordan la ternura. De ese gran más, Celia María Reyes Casate para el Canal Cubano de Noticias.